Hola, este es el último vídeo que vas a encontrar en la serie en la que recojo los distintos procedimientos de los que se vale una lengua cualquiera para generar nuevo vocabulario. Después de haber examinado los principales, en este me voy a centrar en otros mecanismos marginales mucho menos rentables o productivos que la derivación o que los extranjerismos, por ejemplo. Me refiero a fenómenos tales como las onomatopeyas, el acortamiento, las siglas y los acrónimos y por último también la revitalización. Veámoslos uno a uno. Muchas palabras se han creado sobre una base onomatopédica, es decir, se han creado tratando de imitar el sonido que produce aquello a lo que la palabra se refiere, como por ejemplo rumrum o kikiriki, los ejemplos que aparecen recogidos en esta entrada del diccionario. Pero no son los únicos, hay muchos más. Aupar, por el sonido que hacemos cuando aupamos a alguien. Aupar. Zigzag, palabra que reproduce de alguna forma la idea de oscilación. Pita, que es lo que la gente acostumbra a decir cuando alimenta a las gallinas. Pita, pita, pita. O pim pam pum. Pim pam pam. Se suele admitir que las primeras formas del lenguaje humano se crearon sobre una base onomatopédica, es decir, que perseguían de alguna forma reproducir o imitar los sonidos de la naturaleza. Si te fijas, por ejemplo, en la palabra castellana trueno, no podrás menos que admitir que de alguna forma la manera en que empieza esta palabra parece estar creada sobre una base onomatopédica. O también las voces mamá y papá, que parecen querer imitar los primeros silabeos de un bebé. Pero bueno, este sería un tema para otro vídeo. Claramente son formas onomatopédicas también borborismo, que es un ruido que producen las tripas. O gárgara o gargariza, que sin duda de alguna forma reproducen el sonido que producimos cuando gargarizamos, cuando hacemos gárgaras. Un último ejemplo y acabo ya. Bárbaro. Entendemos por bárbaro algo así. Pero lo cierto es que originalmente, la palabra en griego servía para designar a los extranjeros, es decir, a las personas que venían de fuera, de otro país, cuya indescifrable forma de hablar de alguna manera se trataba de imitar en esta palabra, en la palabra bárbaro. Como muchos extranjeros, por su parte, se caracterizaban por cierto grado de brutalidad, esta palabra con el tiempo acabó experimentando un cambio semántico, algo de lo que te voy a hablar en otro momento, en otro vídeo. Y pasó, por esta razón, a tener ese otro significado que conservamos hoy. En segundo lugar, me voy a ocupar del procedimiento que se conoce como acortamiento, pero recibe también otra denominación más técnica, truncamiento. Y es que algunas palabras han surgido a veces sin más, pegándoles, hablando metafóricamente, un hachazo a otras más largas, preexistentes, de manera que se las ha acortado, se las ha acortado a estas. Vamos a cortar palabras. Así, de fotografía obtenemos foto, de zoológico, zoo, de profesor, profe, de matemáticas, mates, y de bicicleta, bici, entre otros ejemplos posibles. En estos casos, la palabra acortada jamás sustituye a la más larga. Tan solo se trata de un recurso coloquial, propio de situaciones comunicativas desenfadadas o en las que se supone que existe confianza. En otros casos, en cambio, la palabra acortada ha terminado eclipsando o sustituyendo a la original. Es el caso, por ejemplo, de cine, que procede de la palabra más extensa, cinematógrafo. Hoy ya no se dice cinematógrafo, que además parece haberse especializado para el aparato que permite la reproducción de las películas. Y también es lo que ha ocurrido en el caso de metro, que procede de la palabra metropolitano, palabra que tampoco se utiliza ya. A continuación me voy a ocupar de las siglas y de los acrónimos. Vamos a empezar por las, del primer tipo, por las siglas. Estas se definen como palabras formadas a partir de las iniciales de los términos de que está compuesta una expresión compleja. La RAE, por su parte, distingue dos tipos de siglas. Por un lado están las que se leen de forma secuencial, tal como se escriben, que también, por cierto, de acuerdo con la academia, se podrían denominar en este caso acrónimos. Y, en segundo lugar, estarían o se encuentran las que son imposibles de leer y, por tanto, se tienen que deletrear. Aunque podríamos admitir que existen siglas de tipo mixto, como por ejemplo cederrón. Pues poseen una parte que se deletrea y otra que se lee de forma secuencial. Comenzando por las siglas del primer tipo, es decir, las que se leen de forma secuencial. ¿Serías capaz de determinar sin consultarlo y, evidentemente, antes de que yo te lo revele, a partir de qué expresión compleja están formadas las siglas que están apareciendo ahora mismo en la pantalla? A ver cuántas sabes. Si quieres, evidentemente, puedes pausar el vídeo y ponerte a prueba. Vamos a solucionarlas. ONU, por su parte, viene de Organización de Naciones Unidas, aunque en inglés es United Nations y de ahí la sigla UN que tiene en esta lengua. Por su parte, la OTAN es la sigla de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que en inglés nuevamente es NATO porque en esa lengua es North Atlantic Treaty Organization. LASER también procede del inglés de la expresión Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. OVNI, por su parte, es la sigla para objeto volador no identificado, pero la disciplina que se encarga del estudio de este tipo de platillos volantes o de objetos desconocidos es la ufología, porque UFO es su sigla en inglés ya que la expresión en esta lengua es A Noun Flying Object. AB, por su parte, es la sigla de alta velocidad española, mientras que Renfe, la empresa, lo es de Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, tomando aquí también la E de Red, pues de lo contrario resultaría impronunciable. Talgo, por su parte, que es el nombre de un tren bastante popular, recibe su denominación del primer trayecto efectuado por este medio de transporte. Es Tren Articulado Ligero Goicochea-Oriol y por último, UNED es la sigla de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es de destacar que la peculiaridad de estas siglas no reside solo en que se leen de forma secuencial, sino que muchas acaban formando parte del acervo léxico común, es decir, acaban siendo integradas por nuestro vocabulario. Por esta razón, muchas de ellas pueden encontrarse en el diccionario y además algunas incluso están tan asentadas en la lengua que han aparecido palabras derivadas a partir de ellas, como por ejemplo, radarista a partir de radar. Ahora, en relación con las siglas que se deletrean, te voy a proponer exactamente el mismo reto. De nuevo, pausa el vídeo y trata de descubrir qué expresiones complejas hay detrás de todas ellas. Por su parte, el famoso FBI alude a la agencia estadounidense, conocida en inglés como Federal Bureau of Investigation. DGT es la sigla de Dirección General de Tráfico. KGB, la agencia soviética, por su parte, lo es de... bueno, en este caso me vais a perdonar si no lo leo para no hacer el ridículo. Y por último, ONG hace referencia a organización no gubernamental. Ahora un par de curiosidades. ¿Te acuerdas de las adaptaciones que la RAE propuso para algunos anglicismos de los que te hablé en el vídeo correspondiente, el de los préstamos léxicos? Pues bien, adaptaciones de ese tipo, la RAE también ha propuesto para siglas como LP, CD o CD-ROM o incluso DVB. Te animo a que las consultes, a que investigues algo sobre estas adaptaciones. Asimismo, observa que la RAE también recoge que es un gran error o un error sin más añadirles a las siglas una S como marca de plural. Las siglas en este caso no necesitan esta marca. A continuación nos vamos a ocupar de los acrónimos, que aquí en este vídeo los vamos a entender exclusivamente como las palabras que resultan nuevamente también de una expresión compleja, pero en las que en este caso la particularidad reside en que se toma la primera o las primeras sílabas de una palabra y la última o últimas de otra. Siempre por regla general, porque te voy a mostrar a continuación alguna excepción que contraviene la norma. Pero como antes, te voy a proponer una serie de acrónimos, a ver si eres capaz nuevamente de reconocer la expresión compleja a partir de la que se han formado. Y de nuevo puedes pausar el vídeo si así lo deseas. También puedes organizar, por supuesto, una especie de competición con algún compañero o compañera, con tus familiares, a ver quién sabe más. Motel, por su parte, en primer lugar, es una palabra que adaptamos, perdón, que adaptamos del inglés y que este formó a partir de Motorist Hotel. Transistor también viene del inglés y es Transfer Resistor. Autobús, por su parte, procede de automóvil omnibus, donde omnibus por cierto es una voz bastante desusada hoy que se utilizaba para referirse a un vehículo de transporte colectivo. Bit viene de Binary Digit e informática de información automática. Los teleñecos, que fueron unos títeres muy populares en las últimas décadas del siglo XX, de televisión y muñeco. Y por último, y aquí es donde viene la excepción, Docudrama y Mercosur son las formas que se salen un poco de la norma que te he explicado, porque estos dos acrónimos toman sólo las primeras sílabas a partir de las palabras o de las palabras a partir de las que están formados. Docudrama procede de documental dramático mientras que Mercosur de Mercado Común del Sur. Y ahora mi procedimiento de formación de palabras favorito. ¿Qué le pasa a una palabra cuando cae en desuso? Deja de ser utilizada sin más y muere, ¿no? Básicamente sí, esto es lo que pasa. Esto es lo que le ocurrió, por ejemplo, a la palabra zafata, que en el año 1726 en el diccionario de autoridades, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua de la Época, aparecía definida de la siguiente manera, como oficio de la casa real, que sirve una viuda noble, la cual guarda y tiene en su poder las alhajas y vestidos de la reina y entra a despertarla con la camarera mayor y etc. Vamos, la criada de la reina. Definición que, por cierto, sigue recogiendo hoy el diccionario, sólo que como última acepción, como acepción evidentemente o como significado menos utilizado. Sin embargo, como es fácil comprender, este oficio dejó de existir y con él claro la palabra con que se refería él. Pero más tarde, en el ámbito de la aeronáutica, surgió una nueva profesión, a la que, a falta de otro nombre, se le asignó el mismo de la que había desaparecido. A esto es a lo que llamamos técnicamente revitalización. Darle una nueva vida o darles una nueva vida a las palabras moribundas o ya desaparecidas. Y ni que decir tiene que esta palabra ha experimentado desde entonces una fuerte renovación. Ha experimentado por ejemplo, una expansión de su significado al extenderse su uso a otros ámbitos también. Aunque ya no se usa mucho, se ha convertido más bien en una palabra tabú. Y en su lugar, la que se emplea es la expresión auxiliar de vuelo. Pero, ¿por qué se ha producido esto? En primer lugar, porque esta última expresión, auxiliar de vuelo, suena mucho mejor, suena más rimbombante y, evidentemente, es la opción o la expresión por la que se han decantado aquellas personas que se dedican a este sector profesional. Aunque también se debe, sin duda, a la incorporación del hombre a este sector laboral, a esta profesión, que en un principio, hay que reconocerlo, estaba ocupada principalmente o casi en exclusividad por mujeres. Y a ellos, lo de azafato, por esa razón, les resultaba poco apropiado. A pesar de que la forma en masculino, hay que reconocerlo, es totalmente válida y así está recogida en el propio diccionario. Sin olvidar, por supuesto, que esta es la palabra que se utiliza exclusivamente en el español europeo. Porque en el americano, se ha decantado, o el español americano, se ha decantado por la simpática voz aeromozo, formada esta por composición. Y en cualquier caso, azafato o azafata, lógicamente, no es la única palabra en la que podemos observar un caso de revitalización a lo largo de la historia de nuestra lengua. Una, que he mencionado antes, camarera, también ha experimentado un proceso de este tipo. Antiguamente, esta palabra, camarera, significaba criada. Venía de cámara, que significa habitación. Búscala en el diccionario esta palabra porque sigue apareciendo con este significado. Hoy, en cambio, no. Aunque, evidentemente, aún es habitual escuchar la expresión camarera de piso, por ejemplo, en los hoteles. Otra palabra en la que se ha producido este fenómeno es coche, que originalmente aludía a un carro que era tirado por caballos. Pero, claro, con la evolución de la técnica, ha pasado a designar los modernos vehículos que se empezaron a construir. Aunque, fíjate que en Hispanoamérica, nuevamente, se sigue empleando la voz carro. Pero, bueno, este no es solamente un caso de revitalización, también lo es de cambio semántico, que es algo de lo que me ocuparé en el vídeo correspondiente. Pero esto es todo por este vídeo y por la serie de procedimientos de formación de palabras nuevas o neologismos. Espero que te haya servido y que te haya quedado suficientemente claro. Ya sabes, si albergas alguna duda, puedes volver a ver el vídeo o apuntarla y formularla en clase. ¡Nos vemos allí!